Siempre arriba, Perú, tú eres grande, la nación que somete al temor, donde todas las sangres se abrazan y te sirven con el corazón. Donde todas las sangres se abrazan y te sirven con el corazón. Ya no somos un pueblo oprimido, nuestra fuerza es nuestra libertad. Herederos de estirpe valiosa, hoy venimos para conquistar. Ha llegado el momento anhelado de estrechar nuestras manos y voz, de ofrecer todos nuestros colores a esta tierra que tanto nos dio. Siempre arriba, Perú, tú eres grande, la nación que somete al temor, donde todas las sangres se abrazan y te sirven con el corazón. Hoy sentados todos a la mesa celebramos la diversidad. ¡Honraremos los siglos de historia y el respeto será nuestra paz! ¡Volveré a nacer en tus cumbres, que en tus ríos no haya dolor! ¡Volveré a nacer en tus costas mis sueños y tus triunfos serán ilusión! Siempre arriba, Perú, tú eres grande, la nación que somete al temor, donde todas las sangres se abrazan y te sirven con el corazón. Donde todas las sangres se abrazan y te sirven con el corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!